Bienvenidos amigos a un nuevo video, como siempre aquí te decimos cómo, cuándo y por dónde ver en vivo el partido de Puebla contra Santos Laguna y es que la franja del Puebla regresa al Estadio Cuauhtémoc y llega dolido después de la derrota del martes en el partido pendiente de la jornada 1 contra el Club América pues se sintieron perjudicados por las decisiones arbitrales en el juego que se definió por la mínima diferencia a pesar de la derrota, Puebla mostró buenas formas durante una gran parte del partido, sobre todo durante los primeros 45 minutos en los que lució como el dominador del encuentro aunque terminó firmando su tercera derrota al hilo del torneo, después de su debut triunfal en el clausura, la franja ya no ha vuelto a sumar puntos y la presión comienza a llegarle al entrenador Juan Reynoso pues el equipo está estancado en el fondo de la general, solo arriba de Monarcas Morelia por otro lado, Santos Laguna ha iniciado titubeante con apenas 4 puntos de 12 disputados, ubicándose en la parte inferior de la tabla por lo que tendrá que reaccionar de una vez por todas, si no quiere que su clasificación comience a comprometerse tan temprano en el certamen el defensa central de Santos, Hugo Rodríguez afirmó que su equipo está obligado a ganar sin importar las formas puesto que el torneo avanza y no pueden dejar en más puntos, la verdad es que Puebla está jugando bien, muy a su esquema no se les ha dado el resultado y esperamos que no empiecen contra nosotros, no sé si estén en crisis pero tienen urgencia de puntos y más porque están en casa, nosotros tenemos que hacer un fútbol inteligente e ir a ganarles todo parece indicar que los guerreros repetirán la alineación con la que empataron 1 a 1 frente a Pumas en la fecha 4 y bueno, el partido se jugará este viernes 7 de febrero en punto de las 9 de la noche en esta ocasión, los canales por donde podrás ver en vivo el partido son Sky Sports y Azteca 7 el partido parece ser muy prometedor, por lo que yo pronostico un marcador de 2 a 1 a favor de los guerreros de Santos Laguna o tú qué opinas, déjame tu marcador en la caja de comentarios ¡Gracias!